Al caminar el tobiano Y grita mientras camina ¡Durano es cuarenta, el ciento! Le va al pargata de lona Arrayase el pantalón Negra paja de algodón Su camiseta aprisiona El fungino de centona La pinta en ningún momento Porque en su requintamiento Sombrea su vista rana Al batirle a una fuleana ¡Durano es cuarenta, el ciento! No hay bache que no conozca De Belgrano a Matadero Para él no hay pozo fulero De Villacarejo a la moca En sombría sana y tosca Hay algo de sentimiento Lanza su regón al viento En una nota alargada Y al borota en la barriada Hurano es cuarenta, el ciento Turano es cuarenta, el ciento La flor del monte patrona Lo brisco y los amarillo Y acariciando el potrillo Un compás de tan cuantona Tiene una frase burlona y un piropo en un momento Y mientras observa atento a una paica que transita Se sube la faja y grita Durano acuarente el ciento El caballo muerto Medianoche, sobre las piedras de la calzada Hay un caballo muerto Aún faltan cinco horas para que venga el carro de la única Y se los lleve Ese caballo viejo, hedoroso, de sangre coagulada Ese pobre vencido Fue un obrero Un hermano del pájaro Un hermano del perro Fue el hermano caballo Que anduvo bajo el sol Que anduvo bajo el agua Que anduvo entre los vientos Tirando de los carros Con los ojos cubiertos Fue el hermano caballo Ninguno irá a su entierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!